Yo soy Carlos Hakanamihoy, pintor colombiano y nací en el valle de Sibundoy Putumayo, en el Alto Putumayo, y me dedico completamente a la pintura, desde pequeño casi, toda la vida me la he pasado pintando. Lo que sí puedo decir de mi experiencia personal sobre el arte es que yo terminé el bachillerato y la universidad y todo lo que he hecho, lo he hecho a partir del arte. El arte y la pintura es una manera de acceder al conocimiento y en esa misma medida transformar una sociedad para que la conciencia del ser humano cambie. Por lo tanto, creo que el arte, si nosotros los adultos vemos el arte, vemos las cosas desde ese punto de vista de los niños con ese asombro, con esa manera de ver que tienen los niños, en ese mismo sentido el arte va a ser aportes no solamente a la niñez sino a la sociedad entera, al mundo de los adultos, al mundo de los que se supone que tenemos el uso de la razón. La Convención de los Derechos del Niño es muy importante porque creo que los establecimientos y los gobiernos y los países deben unirse sin fronteras, borrando los límites incluso entre niños y adultos en la sociedad para que por un lado los protejamos y por otro lado les demos todo ese sueño de libertad que uno siempre buscó en la niñez.